LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES Sabrás que la pregunta es que es para ti un lunes ¿Qué supone para ti el primer día de la semana? Bueno, yo los lunes para mí es el reto De conseguir una semana maravillosa Y de llegar al viernes con la voluntad De tener un fin de semana maravilloso Con lo cual el objetivo de mi vida es levantarme los lunes con muchas ganas Y marcharme el viernes a mi casa con muchas ganas Agotado de trabajar Con lo cual el lunes es el principio de una nueva historia Una nueva historia que a lo mejor también empezó un lunes Cuando te despertaste y al ir a trabajar al manicomio Donde trabajabas tú como psicólogo Dijiste Aquí tiene que pasar algo Yo tengo que hacer algo para esta gente En la que visitabas Para ayudarles y para hacerles de sus vidas unas vidas más coherentes No recuerdo si fue un lunes Pero podía serlo Pero podía serlo Y digo que no lo recuerdo porque de esto hace muchos años En todo caso en mi vida han habido muchos lunes Es decir, yo he tenido que tomar muchas decisiones rupturistas Con mi trayectoria vital Y esta de la que tú me hablas Evidentemente ha marcado los últimos treinta y tantos años de mi vida Y a lo mejor no fue un lunes en el calendario Pero metafóricamente sí Es decir, fue el inicio de una andadura Que ahora pues mira Hemos cumplido treinta y seis años De que se montó el proyecto Sí, yo te quería preguntar un poco Y vámonos para atrás O sea, tú te imaginabas en algún momento Pues en tu adolescencia, juventud Que acabarías montando un proyecto como el de la Falleda Que va Esto ni por asomo Que va, que va, que va, que va Cuéntanos un poco ¿Cómo es la evolución? Es decir, en qué momento dices Ostras, yo tengo que hacer un proyecto Que tenga un impacto social como el que tenéis Y decides poner en marcha la Falleda No, no, no Es decir, yo no sé si esto ocurre En la vida de cualquier persona Pero en todo caso en la mía no Es decir, no hay una linealidad O mejor dicho A lo mejor sí que la hay La linealidad En el sentido de que yo Siempre me ha preocupado mucho Qué iba a pasar con mi vida Es decir Yo antes te explicaba Es decir, yo me quedo huérfano Cuando tengo trece años Y a los catorce empiezo a trabajar Mi madre me manda a trabajar con mi tío Paco Me he quedado huérfano Entonces mi tío Paco era sastre Con lo cual yo en el fondo soy sastre Es decir, yo estoy desde los catorce años Hasta los veintiuno En el mundo de la sastrería Tengo mi propio negocio Y en el año setenta y uno Me voy a la mili Y decido que ya no voy a volver a ser sastre Y me voy a trabajar a un manicomio ¿Por qué me voy a trabajar? Pues porque Porque yo tenía la inquietud De que mi vida no podía acabar Empezar y acabar haciendo trajes Para los empleados del Banco Zaragozano Mi hermano trabajaba allá Con lo cual era una fuente de clientes Que me permitían ganarme muy bien la vida Pero para mí eso tenía poco sentido Y decido irme a trabajar a un manicomio de loquero Es decir, yo entro a trabajar de mozo de manicomio En el manicomio de las delicias Con lo cual hay un cambio radical Con lo cual yo no me podía imaginar La sucesión de cambios que doy a lo largo de A partir de esta Pero cuando vas al manicomio Ya sabías que la psicología te interesaba Claro O sea, era por esto que Claro, claro A mí yo entiendo que lo de la muerte de mi padre Me enfrenta con una evidencia Que todos tenemos Pero que no nos gusta reconocer Y es nuestra finitud Es decir, además esto que dicen los latinos Es decir, muerte cierta Momento incierto Es decir, sabes que te vas a morir Y no sabes cuándo Con lo cual eso te da una cierta prisa Por no perder mucho el tiempo Con lo cual yo decido Que no quiero seguir perdiendo el tiempo En la sastrería A través de un compañero mío Entro en el... Por estas inquietudes que tengo No es casual Que yo vaya a un manicomio Porque yo conozco a dos personas Que están trabajando allá Me interesa mucho esto de la cordura Es decir, que es eso de ser consciente De todo lo que soy yo consciente Y que es eso de ser cuerdo Y que es eso de ser loco Entonces ahí me inquieta Todo este tipo de cuestiones Y me voy a trabajar Al manicomio de Zaragoza Al escalafón que me corresponde Es decir, yo no tengo ningún tipo de estudio Con lo cual entro a trabajar de loquero De mozo de manicomio Y ahí empieza una etapa de mi vida Que dura más o menos diez años Entonces luego me formo Entro a la universidad Es decir, psicólogo Pero en el fondo soy sastre Y después de diez años de manicomio Pues doy otro cambio en mi vida Entonces, haciendo honor a lo de mi nombre Es decir, yo hago un gran descubrimiento Y descubro que el trabajo Es una faceta de la vida Fundamental para las personas En esos manicomios de los que hablo Pues yo acabo en Gerona Solamente mil doscientas personas Encerradas dentro del manicomio Es decir, mil doscientas personas Que entran y que nunca van a salir de allá Y yo monto centros de labor terapia Dentro del hospital Y pasa un tiempo Y me doy cuenta que eso tampoco tiene mucho sentido Que no es una terapia por el trabajo Porque no estamos trabajando Estamos haciendo como si trabajásemos Y de ahí No sé si fue un lunes, repito Decido dejar el manicomio Dejar la psicología Dejar ese mundo De la psiquiatría convencional Con una idea básica Simple Como las cosas importantes de la vida Y digo, si el trabajo es importante Para la gente Y esto que estamos haciendo aquí No es trabajar Pues vámonos afuera Y montemos una empresa A ver si somos capaces De trabajar de verdad Y eso es el año 82 Un lunes desde el año 82 Y ahí empieza la historia de la fallera Claro, has hecho muchas cosas Pero siempre con el trato con las personas A ti lo que te interesa Son las personas en el fondo Sí, a mí lo que me interesa Soy yo, fundamentalmente Básicamente, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, claro No, no, pero la gente La gente no lo sabe Es decir, la gente no sabe Que lo primero que uno Es decir, que la única E indelegable responsabilidad Que tenemos los seres humanos Es gestionar nuestra vida Es decir, yo siempre digo Que mi principal empresa es Cristóbal Colón Sociedad Anónima Limitada Limitada a tú y ya está Claro Y en la medida en que yo Tengo un plan estratégico Entonces ahí entran los demás Pero primero me tengo que preguntar ¿Y tú, idiota, qué coño Quieres hacer con tu vida, no? Y a partir de aquí Empiezas a contestarte, ¿no? Claro, y ese Cristóbal Colón Que se preocupaba, evidentemente Por sí mismo Y que surge esta idea De crear la fallera O de crear este espacio Con trabajo para estas personas Que querías ayudar Nos vamos al año 82 Sí Donde tú te vas al banco A pedir medio millón de pesetas Donde tienes que pedir, además No solo dinero Sino explicar para qué lo necesitas No, y previamente Intento saber Cuando hace vacaciones El jefe de riesgos Porque era la única forma Claro, porque ¿qué te dijeron? Bueno, pues eso Pues lo de Cristóbal Colón Y no sé qué Pues claro, aquel hombre Todavía se está riendo, ¿no? Claro Bueno, pues nos dieron el crédito Nos dieron el crédito Yo la verdad es que tengo Una cierta capacidad de convicción Es decir, yo le expliqué a ese hombre Que era muy importante Que nos dieran el crédito Y que yo le daba mi palabra de honor Que se la devolveríamos Solamente con un 16% de interés Es decir, en aquella época En aquella época Los créditos estaban al 16% Y bueno, pues esa fue Mi primera operación financiera Es decir, que ¿Y lo pudiste devolver bien? ¿Era como lo te esperabas? Bueno, lo pudimos devolver Lo del bien Ya sufriendo un poco De hecho, nosotros Desde el año 82 Hasta el año 2002 Tuvimos 20 años Sufriendo mucho Pero mucho Pero mucho Fíjate lo que dices Esto lo repetimos muchas veces Que uno ve un proyecto Que es la Falleda Que es muy conocido Que todo el mundo que vive Pues en Cataluña Lo conoce Y ha probado algún producto Pero ha estado 20 años Hasta llegar donde estáis ahora No, hasta llegar a dormir Por la noche con cierta paz Exacto 20 años Que hablamos O sea, cuando hablamos de éxito Hay gente que dice Ostras, de repente Esta persona es un éxito O de repente me encuentro Estos yogures en todas partes Pero no saben que detrás Ha habido 20 años De lo que tú decías De sufrimiento Nosotros hasta el año 93 Tenemos montones de proyectos Que son un fracaso detrás de otro Con algún éxito Si no, no aguantas Desde el 82 hasta el 93 El 93 me va a hacer yogures La cosa empieza a verse Que eso que funcionará Pero claro Una cosa es que empieces a ver Que funcionará Y otra cosa es que funcione Eso que llaman los economistas El proceso de maduración Es decir Cuando En la cuenta de explotación Va a tener una cierta sonrisa Claro ¿Cómo vos animasteis? Cuando visteis Bueno, el hospital de la Valdebrón Fue vuestro primer cliente Sí, claro El año 93 Claro, y ahí empezaron a tener éxito Esos yogures Sí, pero un éxito Que tú lo puedes vislumbrar Que eso con el tiempo Cuajará Nunca mejor dicho Exactamente Pero claro La cuenta de explotación Es mensual Que si te diga Yo tengo que pagar No sé qué Esto funcionará Esto funcionará Pero funcionará Como tú dices Nuestro primer cliente Es el Valdebrón Enseguida entramos en el clínico Enseguida entramos en el San Pau ¿Empezasteis ahí porque teníais contactos con los hospitales? ¿O cómo conseguís? Sí, como yo vengo del mundo sanitario Tenías La directora financiera del Valdebrón De aquella época Yo la llamo un día Mi amiga Monse Betriu Que en paz descanse Murió la pobre Pues la invito a comer Y le digo Monse ¿Cuántos yogures tienes en el Coméis en el hospital psiquiátrico? En el hospital del Valle debrón Y esta mujer Que estaba Con una locura cuerda O con una cordura loca Pues se me cree Y me dice Cristóbal Yo te voy a ayudar en lo que pueda Y evidentemente Mejor dicho Yo monto la fábrica de yogures Porque la Monse Betriu Me dice Que si monto una fábrica de yogures Ella me compra Las compras O sea Tú le propones Que oye ¿Qué te parece esta idea? Ella me conoce Conoce nuestro proyecto Piensa que lo que estamos haciendo Tiene todo el sentido del mundo Y por qué comprar los yogures A no sé quién Si se los puede comprar a este tío Que seguro que me hace unos yogures maravillosos Pero así Yo no había hecho un yogur en mi vida Y la Monse Dicen Bueno Merece la pena Como el del medio millón Sí, exacto Como el del medio millón Del crédito Del medio millón de pesetas Pero son detalles Que marcan la diferencia De una historia Que acaba en éxito O no Es decir Que estas personas Decidieran creer en ti En tu proyecto Y te ayudaran Claro ¿Y por qué? Ah, no lo sé Porque creyeron en mí Podrían no haberlo hecho No, no, está claro Bueno Algo habrá Seguramente Tendrá que ver con los lunes Que tú ibas con una energía Y con unas ganas Que poca gente podía tener Con el impacto que tiene tu proyecto Lo que tú sabías Claro Que iba a producir Y yo tengo una curiosidad El tema de yogures Se te ocurre Porque te lo comenta alguien O sea Bueno Vas buscando productos Porque ¿Cómo llegas ahí? Bueno Es decir Yo tengo la suerte De no haber ido Al Yo hice un máster En el IES En el año 98 ¿No? Con lo cual Ya estaba casi todo hecho ¿No? Con lo cual Menos mal que no fui antes Porque no hubiera hecho nada Es decir Si hubiese sabido Lo que era un dafo Y un plan estratégico Y eso Un plan de negocio ¿No? Un plan financiero Y tal Todavía estaría en el manicomio ¿No? Y eso se lo explicaba yo A mis profesores del IES Y se partían de risa Diciendo que era verdad ¿No? ¿Por qué yogures? Pues porque Cuando nosotros Yo tenía dos ideas claras Cuando estaba en el manicomio de sal Salir Una idea fundamental Y ha sido nuestra Gran fuente de motivación Y digo Oiga a mí usted Yo tengo que salir de aquí Con lo cual No me va a parar nadie Porque sé que la alternativa Es volver para dentro Y no quiero volver aquí Primera cuestión Montar una empresa Y hacer posible en la naturaleza Sí Porque entendía Que si el trabajo Era importante para la gente El trabajo en la naturaleza Era ya El no va más Compramos una finca No me expliques ahora Cómo la hicimos Porque sería muy largo Necesitamos aquí Una semana de programa Y no creo que sea La cuestión es que alguien más Creyó en el proyecto Exactamente Y en esa finca Había una granja de vacas Abandonada Una finca abandonada Con una granja de vacas Abandonada Y nosotros decimos Coño Pues ya tenemos la granja hecha Pongamos vacas ¿De acuerdo? Y ponemos vacas Y ordeñamos las vacas Y hacemos una leche maravillosa Pero en el año 92 España Entra en la Unión Europea Habéis oído hablar De las cuotas lácticas Sí Bueno pues las cuotas lácticas Acarrean El abandono De la actividad ganadera De centenares De miles De ganaderos Entra en crisis el sector Y nosotros éramos Uno de los De los Ganaderos Que estábamos abocados Abandonar la actividad Luego teníamos que destruir Los puestos de trabajo Que habíamos creado O sea Volver al manicomio Y dijimos Que ni hablar Y dice Pues que hacemos nosotros Y bueno pues Y como yo soy un hombre viajado Pues había estado en Andorra Y en Perpiñán Y en aquella época Tenía niños pequeños Yo iba a las tiendas Y había Yoplay Chambursí De la De la Nesle Y Danone Y eran los tres Igual Igual de buenos Pero no había ningún yogur artesanal Es decir Cuando ibas a Losán De Perpiñán Pues habían otros yogures Que no fuesen de multinacional Yo digo Pues claro Mis asesores de marketing Que no tenía Pues coño Pues hagamos quesos Hagamos Y yo no 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 Dice Pero vas a hacer yogures Para competir con la Danone Y con la Nesle Digo claro Precisamente por eso Es decir Cuando seamos capaces De salir al mercado Con un producto etiquetado En catalán Y hecho en la garrocha A quien nos mirará Serán a nosotros Seremos los raros Seremos los diferentes Y así fue Bueno y acabando siendo Los líderes Uno de los Claro Claro Es que en ese aspecto Y solo vendéis en Cataluña Solamente en Cataluña Y no queremos salir de Cataluña No tiene nada que ver Con lo del procés Es decir No ni mucho Simplemente Es nuestro mercado natural Claro Y nosotros queremos ser Un producto de proximidad Tenemos una idea La identidad Que hemos pretendido Identificarnos Con este mercado Y bueno Y nuestros consumidores Son felices De consumir Vamos Nosotros no tenemos Decimos que tenemos apóstoles Es decir Claro Que son consumidores felices Que en su momento Algunos de ellos Que fueron pacientes Especialmente De los hospitales Donde los podían comer Que iban al supermercado Y no encontraban ese Exactamente Y allí donde visteis Ese fue el proceso Bueno El detonante El objetivo Era ese Porque nosotros Estamos en los hospitales Perdiendo dinero Porque claro El precio Que paga un hospital Por el mismo producto Es un producto Con muy poco margen O prácticamente En aquella época Sin margen Porque nuestra estructura De costos Pero era Una posibilidad De estar dentro Del mercado Que nos permitía Como paso previo Estar en el supermercado Y aquí sí que Podríamos vender Con margen Mirando un poquito Atrás Cristóbal Ahora Es un proyecto De mucho éxito En los últimos años Habéis tenido Un impacto social enorme No hay No hay ninguna persona Con 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 un problema De salud mental Que no puede Que no Que no trabaje En vuestra comarca En la provincia ¿Hay algo que cambiarías? Mirando atrás Decir Oye ¿Qué haría distinto? Si me voy a ese año 93 O O el 2000 poco ¿No? Cuando Cuando ya tenéis Ese éxito consolidado ¿Qué cambiarías? Vamos a ver Yo Pienso Que nosotros Es decir A mí me gusta decir Porque además Es totalmente sincero Lo que Lo que voy a explicar Es que hay un componente Inexplicable En el éxito Del proyecto Es decir Que Y lo digo Con toda honestidad Es decir No es una falsa modestia Es decir Lo siento Profundamente así De que el éxito Que hemos tenido No se corresponde En absoluto Con lo mucho Que hemos trabajado Y con lo muy listos Que somos Que ambas dos cosas Son ciertas Pero en este caso Dos y dos No son cuatro Dos y dos Son treinta y seis Entonces esos treinta y dos Puntos que sobran No los explicar Con lo cual Yo pienso Que no sé Si yo cambiaría Cosas De las que he hecho Lo que sí que sé Es que hay cosas Que todavía no he hecho Que es diferente Porque los errores Que hemos cometido No nos ha quedado Más remedio Que corregirlos Para estar vivos Con lo cual Hemos estado corrigiendo Sobre la marcha Cantidad de cosas Pero ahora sí que es cierto Que yo pienso Que hay muchas cosas Por hacer Es decir En absoluto Yo percibo Que nuestro éxito De ese del que tú hablabas Que lo es Sea un proyecto acabado Y que nos podamos Dormir en los laureles Es decir Nosotros penso Que tenemos montones De cosas No a corregir Sino a hacer Que no hacemos Y hacerlas mejor De las que hacemos Y no sé Si te estoy contestando Sí ¿Qué tipo de cosas Te gustaría hacer? Pues mira Una de las cosas Nosotros antes Hemos estado comiendo Y hemos estado Es decir Yo le he explicado a David Cómo yo había conocido El libro este Que tú has escrito Y cosas que me llamaron Muchísimo la atención De ese libro Que como te he dicho antes Es que no me has explicado Nada de nuevo Yo lo sabía todo Lo que sí que me has explicado Es cómo Se puede implantar Cosas que uno ya sabe Y eso es muy complicado ¿No? Es decir Porque eso de la felicidad De hecho Desde que nacimos Hasta que nos morimos Estamos buscando eso ¿No? Es decir Con lo cual De novedad En tu libro Ninguna Es decir En cuanto Déjame ser provocador Es decir Oiga Es decir No has descubierto nada Es decir O mejor dicho La clave está Cómo Qué es lo que hago yo Cada día Para conseguir eso Que todos buscamos De una manera Feroz ¿No? Pues Yo pienso Que tenemos Muchas cosas Que mejorar En el trato Con las personas En la comunicación En esas pequeñas cosas Que tú explicas En el libro Que parecen Eso Tonterías Pero que son claves Para mantener En el día a día Esa conciencia Que todos tenemos De nosotros mismos De ese tiempo Que se nos escapa Y de esa felicidad Que buscamos Que la tenemos Delante de las narices Y que se trata De pequeñas cuestiones Que te recuerden Que es lo importante En esta vida Que dicen Que es lo más importante Claro Son de ese tipo De obviedades Que el día a día Nos provoca Esa ceguera De no verlo Y hasta que alguien Por ejemplo El libro de David Lo lees y dices Ostras pues es verdad ¿Qué he estado haciendo Hasta ahora? La verdad es que Es un proyecto Del cual también El de la fechera En este caso Del que siempre has defendido Que jamás habéis usado Ni para publicidad Ni para promoción El hecho de O el concepto En este sentido De proyecto social Jamás De hecho Muchas personas Incluso algunas De las que nos estén Viendo o oyendo Se darán cuenta O sabrán por primera vez O algunos de ellos Que te hayan visto En otros medios De comunicación De que hay este proyecto Detrás de la marca De la fallada Si Claro La ética Y el negocio Van de la mano Algo que no siempre No pero aquí hay dos razones Dos razones Que son claves Y que son fáciles De explicar La primera Que a mi me gusta Explicar Con cierta Crudeza Es que cualquier Respecto al marketing Te dirá Hombre Que no parece Muy entusiasmador Decir Oiga Como es usted Dele usted este yogur A sus niños Que está hecho Por las personas Discapaces De la comarca De la garrocha Estoy hablando Del yogur Que le vas a dar A tu niño Con lo cual No me parece Un argumento Yo puedo apelar A la bondad O a la compasión De la gente Y la gente Me puede mandar Un cheque Para navidad Como haces tú Con médicos sin fronteras De alguna manera Pero un producto Que te lo vas a comer Tú cada día O que se lo vas a dar A tu niño Y claro Yo para mi niño Quiero lo mejor O no Para mi niño Lo mejor Con lo cual Desde el punto de vista Marquetiniano No parece ser Que tenga eso Mucho que sentido Pero esta no es la razón La razón Es una razón De coherencia Nosotros en nuestra casa En La Valeda La idea Sobre la que Construimos el proyecto Es que nosotros Somos capaces Que nuestra gente Tiene capacidades Y que cada cual Cualquier ser humano Tiene las capacidades Que tiene Y unos Las tienen de color rojo Los otros amarillos Los otros tienen muchas Los otros tienen pocas Unos las utilizan De una manera Y otros de otra Pero en la lotería De la vida A todos nos han dado Unas capacidades Con lo cual Nuestro mantra Es decir Nosotros somos gente Con capacidades Y eso es lo que decimos En nuestra casa ¿Cómo voy a salir Yo a la calle A decir Nosotros somos gente Sin capacidades Y utilizar como argumento De venta Lo contrario Que estoy diciendo Dentro de mi casa A mi me corren Agorrazos Si yo salgo En la televisión Diciendo Que nosotros somos Un proyecto De gente discapacitada Y que haga Ayúdeme Porque yo no puedo Claro que puedo Y además lo hemos demostrado Que podemos Porque tenemos que Sí o no Con lo cual Hay dos elementos Uno Que desde el punto de vista Marketingiano No parece muy listo Es decir O cualquier Yo sí que saco Borrazos Al director de marketing Que me proponga Hacer esta campaña Y lo otro Por un problema De coherencia Que no Que es la primera razón Es decir A nosotros No se nos ocurriría Nunca Eso Presentarnos como gente Que no somos capaces Cuando lo somos ¿O no? Sí No, no Desde luego Totalmente de acuerdo En este tiempo ¿Cómo has visto El impacto De la compañía En las personas Que han estado trabajando? Es decir Al final Tienes algún caso De decir Bueno Seguro tienes cientos Pero personas Que han evolucionado Que han hecho un salto Gracias a ese trabajo ¿Puedes un poco Darnos ejemplos De esa correlación Entre Al final Capacidad y trabajo ¿Cómo te ayuda Desarrollarte? Claro Bueno Es decir De ejemplos Centenares Todos Todos Porque es que Cuando tú ves Más allá De que haya ejemplos Más llamativos O más visibles Porque hay Procesos que no son tan visibles Pero todos están Es decir Si nosotros partimos Del axioma De que las personas En tanto que personas Todos nacemos Con unas capacidades Es decir Independientemente Del metro Que tú utilices Para medirlas Pero todos Todos tenemos Unas capacidades Cuando tú generas Un espacio En donde Estas personas Tienen la posibilidad De desarrollar Esas capacidades Tú tienes que imaginarte Que hubiera pasado Con esta misma persona Si no hubiese dispuesto De este espacio Para desarrollar Esas capacidades Que tiene ¿Sí o no? Con lo cual Tú sí que puedes Hacerte una imaginación Y decir Oye Yo ahora estoy viendo A fulanito O a fulanita Hoy Pero no puedo verla Como hubiera sido hoy Si no hubiese estado aquí Pero me lo puedo imaginar Pues me puedo imaginar Esa persona Con una enfermedad mental Que no tiene trabajo Que el mercado ordinario No le va a permitir Un puesto de trabajo Porque no reúne Las características Que el departamento De recursos humanos Necesita Esa persona Esa persona Que no tiene trabajo Con lo cual No tiene trabajo No tiene dinero Ni tiene un proyecto vital ¿Eh? Nosotros ¿Qué es lo que pretendemos? Que la gente Tenga un dinero O que tenga un trabajo Que le permita decir Yo soy capaz De hacer todo esto Y que los otros Me lo reconozcan Porque el éxito Es decir Yo siempre digo Que la mejor medicina Que se ha inventado Contra la psicosis Es formar parte De un proyecto Con éxito Y yo es que soy El Messi De los yogures O yo estoy compitiendo En una liga En donde ganamos No digo por goleada Pero de un ido Me explico Con lo cual Yo tengo un trabajo Que me permite Salir La mirada Mire usted Yo veo a mis trabajadores Que salen los viernes Contentos Porque saben que volverán Todavía más contentos Del lunes Llenos con unas bolsas De yogures Pues para su prima Para la vecina Para la madre Pero claro Esos yogures Los he hecho yo Y estos yogures No solamente los hago yo No, no, no Es que están en las tiendas Y cuando voy a comprar Con mi madre Al supermercado Y me paro delante De la estantería Y veo aquello Pues bueno Es que me entra Una sobredosis De felicidad Tremenda ¿Por qué? Porque yo formo parte De eso Y además Cobro un salario Que me permite Bueno Que me permite Ser un sujeto Reconocido Ya no solamente Por mi vecina Ni por mi prima Ni por mi madre Sino porque En un pueblo Como la Garrocha Como Lor Pues bueno Los protagonistas De la falsedad Somos gente importante Somos gente Que damos prestigio En la comarca Con lo cual El rol social Que ha cambiado Se entiende Si les estamos dando Lecciones magistrales A mucha gente Estos que antes Pensábamos Que no sirven para nada Ahora resulta Bueno Que juegan en la Champions Y que hacen El mejor yogur del mundo Pero a larga distancia Del segundo Este es un mensaje Que nos gusta Decirnoslo Para que nos recordemos La tremenda responsabilidad Que tenemos Porque estamos en el mercado Y como Habéis creado más cosas Aparte de los yogures Pero al final Tenéis una zona geográfica Donde impactáis Esto no habéis pensado Que se pueda En algún momento Pues mira Abrir una Nos vamos a llevar Una franquicia Como McDonald's Pero hacerle Decir vamos a formar Ir a China Vamos a formar a gente Para que pueda hacer Algo parecido Eso sí que lo estamos haciendo Y lo estáis haciendo Estáis trabajando Sí pero Desde esta perspectiva Y nosotros entendemos Que un proyecto social Como el nuestro Tiene que nacer Desde unas raíces locales Es decir Que nosotros No podemos ir a China A resolver el problema De los chinos Además No sé si comen muchos yogures Los chinos Creo que no Que no comen mucha leche Bueno en todo caso Pobres chinos No me estoy refiriendo Lo que estoy queriendo decir Es que Nosotros entendemos Que nuestro modelo Es exportable Haciendo yogures O rabillos de boina La esencia De nuestro proyecto No es hacer yogures Sino es hacer El que Aquello Que sea Razonable Que tenga una viabilidad Económica Allá donde tú quieras Hacer esto Y en la garrocha Ha aparecido esta alternativa Y en otro sitio Puede aparecer otra ¿Quién será Capaz de determinar Qué es lo que pueda aparecer Donde sea La gente de allá Cuando tú hablábamos Antes del alcalde Que nos ayudó Al inicio O el director del banco Que nos ayudó Tal Pues lo mismo Es decir Nosotros ahora Cuatro veces al año Vienen gente De España Y de fuera de España Hacemos unas jornadas Gente interesada Por nuestro modelo En donde vienen A inspirarse Y en donde Nosotros les explicamos Fundamentalmente Lo que no tienen que hacer Por ejemplo Hacer publicidad De no sé qué Les explicamos Aquellos elementos Que definen La esencia De nuestro proyecto Les decimos Que es tremendamente Difícil hacerlo Pero que es posible Ustedes lo han visto aquí Con lo cual Esto es posible Y lo hemos hecho nosotros Que somos gente muy normal Ahora de difícil Un rato Y les explico Desde el 2 y 2 con 4 Y hasta el 36 Pues hay que buscárselo Pues bueno Pues no sé Alguien te tiene que dar Esos 32 puntos Que te faltan Y hacemos esto Pero no tendría Ningún sentido Que nosotros Porque además No tiene ningún sentido Porque Al menos es mi opinión No tiene sentido Quien quiera ver Las instalaciones De La Fallada Se realizan visitas No sé a día de hoy Cuánta gente pasa al año 50.000 50.000 Madre mía Y no queremos Que venga más Nadie más No ¿50.000 hasta ahí? No Tenemos unas visitas Pautadas Con un número De visitantes Y evidentemente Hay una página web Que con un motor De reservas Que pagas por adelantado Entonces tienes que venir Y estamos en un lugar Maravilloso En un parque natural En un alledo Fajeda En castellano es alledo Y la gente Pues puede venir allá Atravesar un bosque mágico Pueden oler El olor maravilloso De la mierda de vaca Porque la gente urbana No puede Es decir No sabe los aromas Según que aromas de ciudad La verdad es que es preferible No, no, no Es que el aroma de mierda De bacali Tiene una connotación bucólica Luego le damos Una cata De nuestros productos Les explicamos Nuestro proyecto Porque nosotros No nos escondemos De explicar Quienes somos Pero porque Usted sabe venir a mi casa Claro Yo le explico Quien soy No salgo a la calle A decir no sé qué Usted viene a mi casa Le explico Además Mira usted Somos esto Con estas caras Con estas sonrisas Y la gente de allá sale Que no compra Vamos que comprar Nuestros yogures Vamos Se pelean en las tiendas Para Es broma No, pero es que sí Que pueden oír La música barroca Que le ponéis a vuestras vacas Claro Que les ponen música A las vacas Nuestras vacas Son unas protagonistas De privilegio De nuestro proyecto Y las cuidamos Como se merecen Y les ponemos Música barroca Sí, sí, sí Vamos Yo les he preguntado Alguna vez Si les gustaba No me han contestado Con lugar Yo les pongo La música que me gusta a mí Eso está bien Que es la música Que me gusta a mí Y realmente Bueno Dar una leche Maravillosa Porque De mala leche Ya sobra En este mundo Sí, claro Está claro Nosotros intentamos Que nuestras vacas Sean felices Extraordinaria conversación La que hemos tenido Con nuestro invitado de hoy Sin duda Muy inspirador Con esta cordura loca O locura cuerda Que tuviste hace ya muchos años Y en la que decidiste Emprender con este fantástico Proyecto a día de hoy Muy exitoso Y con las conclusiones ¿Qué sacamos, David? Pues a ver Y me quedaría Con la idea de Cristóbal De primero Preocuparte Por lo que quieres Porque yo creo que de ahí Nace esa inquietud De tener claro Que quieres hacer un proyecto Que impacte Que ayude Pues A un colectivo Tener una vida mejor A realizarse con su trabajo Y yo creo que bueno Para mí es una inspiración Que tenerte aquí con nosotros Ha sido muy interesante Y felicitarte Para seguir trabajando Con las mismas ganas Y el mismo éxito Cristóbal Colón Presidente de la Fallada Gracias A vosotros Ha sido un placer Y ya sabéis Si queréis Pues evidentemente Comentar Escucharnos Seguirnos Pues por redes sociales Por nuestro canal de YouTube En la plataforma de iVox Y que nosotros Estaremos encantados Nos encanta Sobre todo Que nos deis vuestra opinión Y que hagáis vuestros comentarios Porque David es el primero En contestaros Él está ahí pendiente Él es sin duda Una persona muy atenta David ¿Sabes qué te gusta? Sí, sí Yo en pocos minutos respondo Y gracias a todos Como siempre por estar ahí Nos vemos Y nos oímos La semana que viene Lunes inspiradores Lunes inspiradores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!